Para el curso que se inicia oficialmente, el cupo es de 25.277 docentes, lo que supone 130 más que el curso pasado. Este aumento de cupos se dedicará principalmente a la puesta en marcha de los nuevos ciclos de formación profesional, a la atención a la diversidad y a apoyos educativos. Con fecha 1 de septiembre de 2018, la plantilla de docentes de Castilla-La Mancha se habrá incrementado en 1.364 docentes con respecto al último ejercicio gestionado por el anterior Ejecutivo. 404 se incrementó en el curso 2015-2016, 420 el pasado curso y 130 en el que ahora se inicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!